Sí, ayer tuvimos la última reunión de la Comisión de Tránsito y Transporte. Hay una cercanía de acuerdo con tres de los cuatro bloques que integran el Consejo Deliberante, como veníamos anticipando, rondando los 10 pesos el valor del boleto. Hay una posición que no se lleva a un acuerdo, que es la del Bloque del Frente para la Victoria, que seguramente hará un despacho propio. ¿Qué propone? La propuesta de ellos, más allá del precio, hay una propuesta en que el municipio subvencione algo de la tarifa del boleto. Yo creo que ya tiene subvención del Estado Nacional por el combustible, tiene subvención por la tarifa misma. Y bueno, cuando uno hace un pedido tiene que ser responsable y decir de dónde vamos a sacar los recursos. No sé si... Es un monto considerable, creo que rondan los 2 millones de pesos anuales. No sé si piensan sacárselo a seguridad, a educación o algo. La tarifa, ya le digo, está subsidiada y cuando se dice subsidiarla más, alguien lo paga. Lo paga el vecino, lo pagan los contribuyentes. Así que bueno, creo que el martes se va a definir. Yo creo que va a ser 10 netos por una cuestión de comodidad. Ahora, 9,25, 9,75 sería un comodidad. ¿Hay un sondeo en la gente? ¿Cómo lo recibiría este aumento? Mirá, el sondeo realmente, si vos le preguntás a la gente si quiere que le aumente algo, te va a decir que no. Obvio, pero sí nosotros tenemos el compromiso, además allá de la tarifa, de arbitrar los medios para que se mejore el transporte, que eso ha sido un reclamo de la gente. Por ahí la gente no lo vería tan mal pagar un boleto de 10, pero si el servicio mejora y las condiciones en las que se está prestando mejoran también, como las unidades, la frecuencia, algunas extensiones de recorrido que están solicitando. De ya dejarlo estipulado, más allá de cualquier cuestión, es por un trámite que sea menos burocrático que este año. La tarifa se pidió en abril y recién ahora estamos resolviendo. Y aparte para que la gente ya sepa cuánto va a valer el boleto de acá a 6, 7 meses, por lo menos puede organizar sus finanzas.